¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir solo cajas de cuchillos. ¿Por qué motivo? Porque quiero hacer un sorteazo para depositantes. Además, hay una caja que ha cambiado de precio, que es esta de aquí. Antes valía 150 y ahora 220. Así que supongo que han añadido... ¡Wow! Fijaros, han añadido cuchillos que merecen muchísimo más la pena. Como siempre, vamos a abrir todas y haremos batallas de cajas. Y a ver, ¿qué saco para sortear? Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activo con el código Black. Que además os añade un 10% extra en vuestro depósito. ¿Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que está a punto de acabar? En teoría, hoy añadiré otro de 25 dólares de depósito. Y si se acaba este de 10, también añadiré otro. Pero es que el mega sorteo del mes que tenéis que aprovechar sí o sí es este de aquí. 5 gemas para la gente que deposite 90 o más cantidad de dinero. Además, si entráis en este sorteo, podéis entrar al resto de manera gratuita. Tanto al de 10 como al de 25 que añadiré. Así que dicho esto, vamos al lío, chicos. Vamos a probar la cajita. Vamos a hacer unas poquitas aperturas normales para ver si ha cambiado realmente. A ver, antes la probabilidad era muy alta que tocara este y otro cuchillo de estos malos. Y ahora aparecer ese cuchillo desaparecido. Bueno, vamos a ver qué tal va. En modo normal, vamos a abrir unas poquitas. A lo mejor 5. Y ya luego le metemos a las batallas de cajas. Hubiera sido muy bonito este, pero va a ser el Damascus Steel, chicos y chicas. 130 pavos. No nos interesa, queremos cuchillos mejores. La idea es que el sorteo de hoy sea unos 1000 pavos. Pues hombre, el Tegertooth también hubiera sido una maravilla. Nos toca el Survival, 133 pavos. Vale, al parecer, lo peor que te puede tocar son estos cuchillos de 130 pavos. Hasta que me han tocado los Safari Bess. Entonces, las cosas como son, de momento me gustaría ver algo que fuera superior a lo que se paga. Esto ya me gusta más, chicos y chicas. ¡Taca, taca! Conseguimos un Bowie 500 pavos. No sé si ha compensado, la verdad. Llevo gastados. Yo creo que sí ha compensado porque acabo de ganar 300. Y antes hemos perdido unos 600 también. Yo creo que vamos, sí, ven, ¿eh? Vale, lo voy a dejar aquí. Lo quiero dejar aquí. Y vamos, chicos y chicas, a las batallas. Le puedo meter un... ¿Cómo se dice? Un modo préstamo. Y así abrimos unas cuantas. A ver si merecen más la pena. A ver, ¿dónde está? La tenemos aquí. Vamos a meterle un modo préstamo. Va, 10 cajitas. Quiero que la apertura sea... Tengo 2600. Pues fíjate, pues pueden ser unos 800. Veas, 40% de préstamo. Perfecto. Equipo 3 para 3. Modo clásico. Y así vemos si esta caja merece o no la pena. También podemos probar el resto, por supuesto. Pero es que me resulta interesante, ¿eh? A lo mejor puede ser más atractiva. Veamos, chicos. De momento, las taguitas esas nos hacen ganar por poquito. Vamos a ver la probabilidad, ¿no? También que hay de que te toca algo guapo. Nos vuelven a tocar las tagas. Pero, de momento, ningún cuchillo de todo esto ha superado el valor de la caja. Cuidado con este, 230. Pero este ha superado por poquito. Pero hemos tenido, al parecer... Hostias, las hostias. Hay ya... ¡Emeral! ¿Te pueden tocar emeral? Bueno, el Flipkine, menos mal, nos ha salvado bastante. ¿Te pueden tocar emeral? Hostia puta. ¡Ah, que también hay rubí! ¡Oh, que eso es rubí! ¡Esta caja tiene rubís! Me acabo de dar cuenta. No sé si soy el único que se acaba de dar cuenta. ¡Esta caja es la polla! ¡Míralo ese zafiro! ¡Qué caja! ¡Eh! ¡Ah! Vale, que ha tocado. Vale, me subí al nivel 100. ¡Hola, que le ha tocado en bayoneta! Hostias, esta caja es la polla. La voy a volver a abrir. ¿Estileto? Cuidado que podemos remontar algo. 5.000... No, estamos muy lejos, tío. Que le ha tocado el bayoneta este. Y el esqueleto. Nah, nah, nah. No había visto el esqueleto. Donde estamos fuertísima. Esta caja es la polla. Se puede tocar rubís zafiros. La podemos repetir. A ver qué tal va. A ver si... Joder, el esqueleto Nessie y el bayoneta nos ha pulverizado. O sea, sería increíble que nos tocaran rubís y zafiros, eh. Pero sería, vamos. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una en la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis, tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. La puta hostia. Vale, de momento. Ya se ha visto que tendría que tocar alguna locura para ganar, ¿no? ¿Visto lo visto? Bueno, las tagas esas ayudan un poco. 295 pavos. Pero ni tan mal, eh. Hay que tener esa suerte, ¿no? Creo que es la única caja que tiene rubí, zafiros y emerald. Corregidme si me equivoco, eh. Pero creo que es la única. O sea, a esta le voy a meter una de caña. Hostia, no me la esperaba. Yo pensaba abrir de todo un poco, pero hoy... Uf, no remonta, ¿no? Ah, no. Vale, perfecto. No se toque así. Se acabó muy poquito, tío. O sea, la idea es... Vale, un emerald. Perfecto. Tío, voy a hacer batallas la próxima. Que no sea de... Uy, 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 uy. Vale, bien, bien. Tenemos que remontar lo de antes. Me gustaría hacer batallas a... Uno para dos, uno para tres. Por el tema de conseguir otros cuchillos, tío. Porque aquí, claro, aquí se hace una media y lo que te den. Qué puta locura, tío. Iría una caja así. Hostia, es el estileto este. 5.300. Vale, de momento ahora sacamos un poquito. ¡Ah, ya hemos ganado! Menos mal, de puta madre. Vale, hemos ganado 1.500 y antes hemos puesto 880. Perfecto. Lo voy a vender. Vamos un pelín por debajo porque este es el cuchillo que teníamos. 2.400, digamos. 2.900. Estamos como 100 dólares abajo. No es el mayor de los dramas. Pero lo que vamos a hacer ahora sí que puede ser el mayor de los dramas. Cuidado lo que se viene, chavales. Uno para uno vamos a meterle. Y voy a seguir con el modo clásico. Confío en el modo clásico, tío. Como toque un rubí o como toque un zafiru. Un emeral. Cuidado que se puede venir sorteazo, chavales. Que ya tengo... Bueno, ya tenéis las 5 gemas, por supuesto. Sería añadir más. Vale. Cuchillo caca. Claro, el drama es que no haya ningún hit. Vale. Esas tagas están guays. 174. Remontemos un poquito. Venga, va, 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 va. Algo que me deja... Uf. Creo que me remonta de nuevo. Ahí lo tenemos. Estas cajas las carga el diablo, tío. Me va a ganar, tío. Yo creo, chavales, que lo tenemos muy chungo. Porque he visto, lo he visto, que sale un cuchillo 200. Fíjate, un kukri le sale el cabrón, tío. Un kukri sería muy bueno sortear. Hacer algún sorteo de kukri también para vosotros. Vamos a darle una vez más, chicos. Nos queda... O sea, esto es o todo o nada, básicamente. Nos quedamos de vacío. Vale. Bueno, una bajita fase... ¿Qué es? Fase 2. Ahí lo tenemos. Pero nos tiene que tocar un hit. De 10 cajas, un hit, ¿no? Bueno, un... Kuknife, Tiger Tooth. Vale. Lo bueno es que ya sacamos un pequeño margen, ¿vale? Eso es muy bueno. Bueno, el paracor ese... Eh... Vale, 3. Necesitamos un hit como antes, tío. Necesitamos un hit. Porfa, porfa, porfa. Llevamos unos 1.300 dólares aquí. Vale, vale. Me sirve, me sirve. Muy buen cuchillo. Y tenemos 1.974 dólares. Vale. A partir de aquí, chavales. ¿Qué nos interesa y qué no nos interesa? Bueno, de hecho, lo podemos hacer así. Esto no me interesa, la verdad. Y yo creo que el resto... No sé qué hacer, sí. A ver, un sorteo puede ser... ¿Mantenemos el modo underdog o sea el modo clásico o no? Cago, 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 cago. Es que no me ha tocado ningún drop. Espero no haberla liado. Espero no haberla liado, chicos. Cómo me toca ahora algo. Cómo me toca ahora algo. Hostias, el rubí ese. Vale, más o menos todos a la par. Y no me toque absolutamente nada, ¿eh? Vale, perfecto. Que siga así la cosa. Espero que le toque algo a ellos, por favor. Mierda, tío. Necesito que a los otros dos le sea algo. A mí no. Buah, yo creo que estamos fuera, tío. Esta caja la carga el diablo. Te da basura, te da un drop de la hostia. Hostias, estamos fuerísima. Hubiéramos ganado en modo clásico. La madre que me parió, tío. Creo que mejor lo voy a hacer así, chavales. Vamos a poner el Bowie y los dos Flipknife. 1.300 dólares para aquellas personas que depositéis de 25 gramos el sorteo. Y así se queda. La verdad, hemos descubierto una caja brutal. La voy a meter muchísima caña en próximos vídeos. A ver si nos toca más de un rubí, un zafiro o un emerald. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Tiene sus pros y sus contras. No lo vamos a engañar. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao.